En los editores que suelen recortar los cuentos para niños Y recortaron una vez, en los cuentos de Fulle y recortaron esa excepción del arte de todas las manos a la pequeña dama de Tamaida de Anad y la vira de Tamaida de Tamaida esa parte la cortaron para los cindados a todos de gente que puede haber una fila que es el 17 de Tamaida o dos a la primera que es el 16 con los pez si la recortan por una cosa y es que los los puertos ya que se se necesita el ¡Gracias por ver! El servicio solicitado a través de Uber tiene una única forma de pago con tarjeta de crédito. No tenemos la capacidad económica y el músculo que se hicieron para hacer circulación. Pero hay gente en Colombia que a mí me parece de todas maneras absolutamente interesante. Los canales regionales. Los canales regionales se han sostenido y han capturado audiencias, digamos, que no tenían ningún otro mecanismo, ningún otro acceso. Damas y caballeros, bienvenidos a esta sexta edición del Foro Internacional de Televisión Tequemorfosis. 60 años de televisión en Colombia, experiencias, retos y perspectivas. Nos encontramos desde el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá. Y contamos con el apoyo para la coproducción del Canal Universitario Nacional Zoom, Centro Ático y el Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. A quienes nos siguen a través de la señal en vivo del Canal Universitario Nacional Zoom y a través de la señal de streaming, les recordamos que el hashtag Tequemorfosis es el que estamos usando en redes sociales para interactuar en vivo con nuestros invitados. Y además también este programa tiene la posibilidad de verse en la red de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica y en el canal 31.2 y el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Así que sin más preámbulo, permítanme presentarles a nuestros invitados. Germán Rey Beltrán es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de doctorado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido asesor del Ministerio de Cultura de Colombia en investigaciones relacionadas con las áreas de comunicación, cultura, gestión cultural e industrias culturales. En 2006 fue el director académico del Seminario de Industrias Culturales celebrado en Buenos Aires. Participó como ponente en el primer encuentro internacional de expertos en cooperación cultural en Madrid organizado por la UNESCO en 2007. Ha sido profesor en la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes y Universidad Nacional de Colombia en las áreas de comunicación, periodismo y estudios culturales. Actualmente es profesor de la maestría en desarrollo y cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena de Indias, Colombia y director del Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana. Jaime Frankie Rodríguez es arquitecto con máster en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia. También ha sido profesor, coordinador e investigador en temas relacionados con diseño. Dentro de sus diversos cargos, se destacan la dirección ejecutiva de la Red Nacional de Diseño y la presidencia de la Asociación Latinoamericana de Diseño. Además, fundó y fue socio-presidente de la Asociación Colombiana para el Desarrollo del Diseño. Desde el inicio de su gestión, ha fortalecido el trabajo de la Unidad de Medios de Comunicación, articulando e integrando el trabajo de divulgación con las vías institucional y académica en todas las sedes de la Casa de Estudios en el territorio nacional, manteniendo la imagen positiva que hasta el momento ha alcanzado a nivel local y nacional. Actualmente, es director general de Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. John Ospina estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana en su natal, Colombia. Su trayectoria en medios de comunicación le ha permitido desempeñarse en radio, prensa, medios electrónicos y televisión. Se ha especializado en arquitectura de información, networking para la producción y difusión de contenidos audiovisuales y la generación de contenidos multiplataforma, temas profesionales que ha complementado con la docencia universitaria. Actualmente, es subdirector de la Señal Internacional del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara en México. Germán, Jaime, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar en esta sexta edición del Foro Internacional de Televisión Telemorfosis. Y para nuestros televidentes y nuestros invitados aquí en el foro, les invito a que veamos un poco del tema que vamos a abordar con nuestros invitados. La digitalización de las señales de televisión que se emiten en los países de América Latina es un tema que ha atravesado las agendas de los gobiernos y se ha constituido como política de Estado en la mayoría de los casos. Dicha digitalización está transformando las industrias audiovisuales del continente principalmente por dos factores. La multiplicación de la oferta de señales como consecuencia de la segmentación de las frecuencias asignadas a los diferentes canales de televisión. Y dos, la ampliación de la oferta de contenidos y la mejora en la calidad audiovisual de la que disfrutan las audiencias, gracias a la producción y emisión en alta definición. Cada uno de estos factores es, en sí mismo, un conjunto de retos para los operadores de frecuencias. Por un lado, deberán ampliar sus capacidades de producción para atender ya no una, sino varias señales de televisión de manera simultánea. Y por otro lado, deberán modernizar sus procesos de producción, postproducción y almacenamiento de materiales en alta definición al tiempo que desarrollan guías de programación y aplicaciones relacionadas con programas de emisión. En el siguiente programa discutiremos sobre los cambios que se han dado en la televisión en Colombia de la mano de la tecnología con el fin de reorientar el modelo de negocio de la industria audiovisual, incorporar estrategias de eficiencia financiera y generar más y mejores contenidos. Les recordamos a quienes nos siguen a través de la señal en vivo del canal universitario nacional Zoom y a través de nuestra señal de streaming que pueden interactuar con nosotros con el hashtag TVMorfosis a través de la red social Twitter y también pueden seguir las señales en streaming a través de zoomcanal.com.co y udgtv.com diagonal TVMorfosis. Germán, Jaime Franklin, muchísimas gracias por acompañarnos. Y en primer lugar, Germán, muchísimas gracias por el recibimiento, por estas instalaciones tan hermosas en las que estamos teniendo la posibilidad de producir hoy TVMorfosis y por el profesionalismo de tu gente y de tu equipo de trabajo. Pues me alegra mucho que estén en una casa que es natural a un evento como este. Precisamente aquí en Ático se une la música con el video, el video con el cine, con la arquitectura, con el diseño, en un diálogo que es cada vez más el diálogo que estamos encontrando entre saberes, disciplinas en el mundo del audiovisual. Jaime, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Es la Universidad Nacional de Colombia, una casa de estudios que es referente a nivel nacional y a nivel latinoamericano en temas de investigación y también en todo lo que tiene que ver con el desarrollo académico y profesional de los colombianos. Bueno, ¿qué tal si empezamos con la invitación que nos hace el video que vimos hace un momento de introducción? Porque en Colombia y en América Latina viene dándose lo que es la migración hacia el sistema de televisión digital terrestre. Y no vamos a entrar en temas de detalle, no vamos a entrar en tecnicismos, pero sí quisiera que hiciéramos eventualmente una revisión del replanteamiento que muchos dicen que requiere que se haga de la industria audiovisual con el advenimiento de la televisión digital terrestre. Y quisiera iniciar contigo, Germán, a propósito de la experiencia que tienes con la dirección de este magnífico centro de producción y además de tu experiencia como docente, en conocer cuál es tu visión frente a lo que efectivamente es la industria audiovisual y si en efecto se va a redefinir con la entrada en operación de la televisión digital terrestre o ya está redefinida. Estuve 20 años escribiendo sobre televisión, ya parece increíble que haya gastado tanto tiempo escribiendo sobre ese tema y solamente escribí hasta el año 2000. En el 2000 me quité la coleta y prometí no volver a salir al ruedo a torear como una especie de torero gordo y ya sin reflejos. Por lo tanto, a veces puedo dar fe del pasado, pero no tanto fe del futuro. Fui, como se sabe, el crítico de televisión 20 años del periódico El Tiempo. Pero además de escribiendo todas las semanas sobre el transcurrir de la televisión, pero a finales de los años 90 participé en el primer estudio que se hizo en Colombia y en uno de los primeros estudios que se hizo en América Latina acerca del impacto de las industrias creativas, de las industrias llamadas culturales en el Producto Interno Bruto de Colombia. En ese momento supimos que la industria del cine o de la televisión, de la música o de las artesanías, etcétera, estaban participando en uno de los tres escenarios que analizamos con el 1.8, en el 1.8 del Producto Interno Bruto. Es decir, estábamos viendo que estas industrias de la creación eran importantes, no solamente social, simbólicamente, políticamente, sino que también eran importantes económicamente. Quiero decir que me parece que las transformaciones que hoy proponen las tecnologías digitales ya habían comenzado en la década de los 90. Es decir, hay un gran seísmo, hay una conmoción muy profunda de la industria audiovisual. ¿En qué sentido? Primero, en el sentido económico. El modelo económico de la televisión tradicional ha colapsado y no podemos volver al pasado. Por eso me parece increíble, verdaderamente, casi cómico, que en Colombia se esté discutiendo acerca de si los canales enchufados en el cable o no deben pagar o no derechos de autor. Estas son las últimas patadas del ahogado. Estamos asistiendo a los últimos movimientos del ahogado. Y del ahogado el sombrero, se dice. Pero aquí el ahogado no tiene sombrero. Es decir, hay una transformación radical del modelo de negocio. Que hay que pensar hacia el futuro y quizás aquí lo discutiremos. Hay una transformación radical de la comprensión que las sociedades y los estados tienen de la regulación, de los temas regulativos. En algunos casos excediéndose. En otros casos tratando de ponerle reglas a los mercados. En otros casos mostrando que puede haber posibilidades de un estado más democrático en diálogo con los mercados, etc. Hay múltiples discusiones también en este campo. Pero lo tercero es que la industria audiovisual ha transformado completamente la cadena. Que no se crea que el problema es de los productores. El problema es de los anunciantes, por ejemplo, que cada vez tienen menos posibilidades en la denominada televisión abierta. Yo no sé quién habla hoy de casi de televisiones abiertas. Eso ya parece que fuera un dinosaurio de la época en que yo, no sé si perseguía o estaba al lado de los dinosaurios o les daba hojas a los dinosaurios para que comieran. Que fue la época en que yo escribí en los años 80 y los años 90 de la televisión. Pero es el colapso de todo el tema de los derechos de autor. Y toda la discusión alrededor del tema de los derechos de autor, que no hay que eludir. Es la discusión sobre la forma de la producción, los estilos de producción. Es la discusión sobre la emergencia de nuevos actores de lo audiovisual. Es la discusión muy radical sobre el tema de las audiencias. Las audiencias que tenían canales, que tenían gentes que les hacían la programación, que los llevaban a veces de la mano y a veces de las narices. Hoy ya eso es absolutamente imposible. Hay otra figura de la audiencia, hay otras funciones y otros papeles de las audiencias. Es decir, primera conclusión, el asunto fue antes de la época de lo digital, las transformaciones. Dos, las transformaciones son en temas radicales que van más allá del problema económico y del problema de tecnologías. Yo creo que el problema radical central de la transformación del audiovisual son las transformaciones sociales y simbólicas de lo que significa que el ser humano se represente, se muestre, dialogue a partir de imágenes o a partir de relatos o a partir de narrativas audiovisuales. Eso es lo que se está transformando. No es solamente el negocio y no es solamente que hayan aparecido muchas pantallas, muchos soportes, muchas plataformas a través de las cuales va a pasar la televisión. Esa es una primera conclusión mía, personal. El cambio comenzó hace tiempos. Segundo, la conmoción ya hace rato está actuando. Y tercero, la conmoción es en toda la cadena que está determinando lo que son las industrias audiovisuales contemporáneas. Muchísimas gracias, Germán. Y quisiera, Jaime, que nos hablaras un poco de la experiencia desde la Universidad Nacional con este tema de si efectivamente la televisión digital terrestre nos va a obligar a redefinir el modelo de negocios de la industria audiovisual. Y quisiera que nos contaras la experiencia de Prisma, porque de hecho para mí es uno de los canales, desde el punto de vista de producción universitaria, mucho más ricos en contenido, en oferta y también en formatos. Y lleva muchísimos años experimentando, pero ahorita nos vienen a vender como, digamos, que la novedad de que la televisión digital terrestre va a modernizar la forma de hacer televisión cuando el caso, por ejemplo, de Prisma es de alguna manera un anticipo de lo que ya nos están diciendo que es una novedad. Muchísimas gracias, John, y muchísimas gracias a Germán por recibirnos para discutir estos temas que me parece que vale la pena ampliar sobre esa mirada superficial que a veces tenemos en torno a estas áreas. Lo primero que quisiera yo mencionar es un poco respondiendo a la preocupación por si la televisión digital nos va a exigir realmente algún cambio en nuestros modos de enfrentarnos a la producción audiovisual y yo pensaría que realmente no, el cambio ya se dio. El cambio, digamos, se empieza a suceder desde hace más de dos décadas posiblemente, pero actualmente es más evidente la necesidad de, entre otras cosas, ajustarnos a eso que está sucediendo, a eso que se ha venido presentando de tiempo atrás. En algún momento, en alguna conversación con algún empresario colombiano, él me comentaba que la mejor manera de equivocarse en la predicción del futuro era evaluarlo con los paradigmas del pasado y yo creo que en alguna medida eso nos está sucediendo por lo menos en el entorno colombiano y en algunos casos que conozco en el entorno latinoamericano. No nos hemos enterado de lo que está sucediendo y de lo que viene en el mundo en muy corto plazo, porque los más optimistas de quienes quieren mantenerse en el modo de hacer las cosas como las han venido haciendo dicen que las cosas están cambiando. Los menos optimistas decimos hay que cambiar porque el mundo ya cambió. Hoy en día hablamos de sociedades posalfabéticas. Cuando uno mira el tema de lo posalfabético, ahí hay un problema del ascenso de la imagen, de lo audiovisual, de otro modo de relacionarnos, de otro modo de establecer narraciones, digamos, entre los distintos miembros de una sociedad que participamos en un ascenso de la comunicación inusitado en los últimos años. Pero también hablamos de ciudadanos digitales, los ciudadanos digitales son ciudadanos de otro orden. Incluso en algunos campos hablamos de los nuevos entornos que empiezan a emerger, como el entorno digital o virtual, que es distinto del entorno natural en el que la especie, la humanidad pudo haberse desempeñado mucho tiempo, y del entorno artificial que construyó la misma humanidad. Pero yo creo que el entorno virtual o digital es creación propiamente humana. Y hay una serie de características allí que hacen muy diferente el momento actual de los momentos que históricamente había vivido la humanidad. En el entorno virtual o digital hay una desterritorialización. Ya las cosas no pertenecen a un lugar, ya pertenecen al mundo. Y eso hace una necesidad de replantear lo que estamos haciendo en el mundo del audiovisual. Pero además hay una desmaterialización. Esto ya no, a nosotros ya no nos llegan los extractos bancarios en papel, sino a través del teléfono inteligente o a través del internet. Y allá vamos seguramente con muchos de los recibos de servicios públicos, etcétera, etcétera. Pero además el libro digital ya cada vez es más evidente. Y ya solo algunos románticos, que creo que Germán me va a acompañar en este romanticismo, seguimos buscando el libro real, el libro que para nosotros establece una relación emocional diferente con la lectura, etcétera, etcétera. Pero también estamos hablando de otra cosa que es muy importante, que no nos hemos sentado a visualizar. Este mundo también es desencarnado. Las relaciones ya no son persona a persona, ya hay unas mediaciones distintas entre las personas. Esta especulación, que además de parecer interesante, nos lleva a pensar en lo que hablaba Germán. Esto produce nuevas audiencias. Y si no entendemos nosotros esas características de las nuevas audiencias, seguramente toda la producción audiovisual va a quedar en el modelo del pasado. Nuevas audiencias que por un lado son selectivas, por otro lado no son típicas, son diversas. Por otro lado tienen la capacidad de selección. Y esas nuevas audiencias están esperando otro tipo de producción y otro tipo de narraciones, digamos. En Prisma, para entrar ya un poco en la segunda parte de la pregunta, hemos venido introduciéndonos de modo exploratorio en este tipo de cosas. Programas interactivos, programas que le permitan al usuario definir cuál es el fin del programa o cuáles son las preguntas que quisiera que el programa les respondiera. Estamos apuntándole a narraciones transmediales. Entonces, la idea es que podamos tocar un mismo tema, pero desde distintos modos de narración. No se trata de decir lo mismo en los distintos soportes o en las distintas plataformas. No es lo mismo radio hablando del tema, qué sé yo, de comunicación o de arquitectura, que Prisma hablando de comunicación o de arquitectura o que UN Periódico mostrando una pieza arquitectónica. Entonces, estamos explorando qué es lo que en cada una de esas narraciones y en esos distintos medios de narrar debe privilegiarse y cómo pueden interactuar entre ellos. Y cómo esa transmedialidad no obedece a la misma historia puesta en distintos medios, sino a historias miradas desde perspectivas diferentes de acuerdo con los medios. La televisión digital terrestre, digamos que es necesaria, yo no voy a entrar en una discusión de esa naturaleza. Tenemos que entrar en el nivel de desarrollo de la tecnología de distribución, etcétera, etcétera, con mayor calidad, con mayor posibilidad de sonido, con posibilidad incluso de futura interacción, etcétera, etcétera. Pero no es algo que venga como un golpe que nos exige repensar el modo de producir audiovisualmente. Esto hemos debido tenerlo desde hace mucho tiempo y es probable que ahora con Televisión Digital Terrestre podamos avanzar de manera muchísimo más seria y muchísimo más robusta en las transformaciones que tenemos que hacer. Los dos tocan temas muy interesantes en los que quiero empezar como que a profundizar. Hay algo que mencionas, Germán, y que me parece loable que lo menciones desde el punto de vista del interés comercial del anunciante. Y dices que nadie piensa ya en Televisión Abierta. Eso se circunscribe específicamente a Colombia, entendiendo el modelo de Televisión que tiene Colombia, que es eminentemente Televisión de Paga o Televisión por Suscripción. Pero en el entorno latinoamericano, cuando tú encuentras Televisiones que realmente se sostienen o son viables o son posibles gracias a que son abiertas, o cuando encuentras casos como en este momento la tendencia en el mercado norteamericano, que cada vez mayor cantidad de personas cancelan sus suscripciones a Televisión de Paga para quedarse con la oferta de las señales de Televisión Abierta. ¿Cómo entonces se replantea o cómo se condiciona la producción audiovisual y cómo se condiciona el modelo de negocio de quienes hacemos contenidos audiovisuales a partir del interés de los anunciantes? Quizás lo que se discute es el hecho de la televisión que conocimos como Televisión Abierta. Por supuesto, lo que va a subsistir en este campo tan diverso del audiovisual son múltiples alternativas y múltiples posibilidades. Así como todavía tenemos el tan-tan, y es maravilloso el tan-tan, pues también hay música a través de computadores como la que hacía John Chowning aquí en Ático, por supuesto. Y así como hay señales de humo, habrá también libros y habrá e-books y habrá etc. Esto es el punto. No trataré de ser una especie de augur para tratar de saber cuál de esas modalidades permanecerá más o menos, ni tampoco voy a tomar el feo papel de sepulturero para decir que hay unas que se van a acabar u otras. Pero le doy el caso concreto de Colombia. En Colombia, que a veces nos aposentamos en una cierta tranquilidad, ni siquiera en una áurea mediócrita, como dice Horacio, el poeta, en una especie de tranquilidad rentística, pues pensamos que el negocio era un negocio que iba a permanecer siempre, digámoslo en términos populares, como si fuera carne pulpa. El negocio no era hueso, sino era lomito. Resulta que el lomito se fue convirtiendo en chata, la chata se fue convirtiendo en cuadril, el cuadril se fue convirtiendo hasta que terminó un hueso. Cuando, como estábamos acostumbrados a que todo rentara tanto, no nos dimos cuenta de la evolución. Bien, pero sucedió un fenómeno en el mundo que tocó también a Colombia. Aquí en medio de las montañas a veces nos toca el mundo. Pero había un gran, o hay, porque vive, una de las grandes glorias de la historia colombiana, Jaime Jaramillo Uribe, que dice que Colombia es un país mediterráneo, es un país que mira hasta la montaña. Es decir, más o menos 300 metros las tenemos ya aquí, pero no mira más allá de las montañas. Pues si hubiéramos mirado más allá de las montañas, hubiéramos sabido que parte de la cultura nuestra era cultura caribe, pero nos resistimos a creer que Colombia es caribe y que no es caribe solamente en la costa, sino que es caribe aquí y más abajo, en el sur. Pero bueno, un fenómeno interesante que sucedió hace unos años es el fenómeno de cómo las empresas de tecnologías se vuelven empresas también de contenidos. Esto parecía una frontera infranqueable. No era así, la Comisión Federal de las Comunicaciones en los Estados Unidos no permitía esas simbiosis, sin embargo, se fueron permitiendo y hoy en día las empresas de tecnología son empresas también de contenidos. Y Netflix no es simplemente una bodega donde vamos a ver cine o video, documentales o música, sino que también se están convirtiendo en productoras, y productoras de productos muy interesantes, de productos retantes, de productos de experimentación, etc. No es simplemente productoras para el gusto de la gente, también es productora como alguien que busca innovar en el género. Pues bien, lo que creo entonces, primero, es que va a haber una enorme diversidad de ofertas. Dos, que esas ofertas van a encontrar los nichos que son adecuados. Tres, que va a haber innovación a partir de cierto tipo de ofertas y algunas de ellas van a tener un papel protagónico. Cuatro, que en el caso colombiano, la televisión abierta va a tener que jugársela con la irrupción de las empresas de tecnología en contenidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hoy el cablero mayor de Colombia tiene nombre. El nombre es Slim, Carlos Slim. Si eso le suena a uno de los más ricos del mundo, pues es porque ustedes han seguido muy fielmente la revista Forbes. Pero no es que tengamos allí a un filántropo, sino que él sabe perfectamente por dónde están yendo los negocios. Yo quisiera pensar que el tema de la tecnología digital terrestre, que aumenta la posibilidad de difusión de imágenes y por lo tanto también de canales, etcétera, se juntara a una idea de democratización de las comunicaciones. Pero temo que nuevamente vivamos un hecho desastroso para estos países y es que cuando tenemos la posibilidad tecnológica de democratización, no tengamos la valentía y la voluntad política de democratizar lo que debe ser de mucha gente, de muchos actores sociales, de muchas universidades, y no solamente vaya a ser televisión de los mismos duopolios o de los mismos pulpos que hoy campean en el panorama de la televisión en América Latina. Digo la televisión comercial, porque por fortuna campean unos quijotes que andan por todas las estepas de América, dando mandobles para ver si se puede hacer otro tipo de televisión diferente. Excelente, muchas gracias porque lo que mencionas me da pie para que ahorita sigamos adentrándonos un poco en esa forma de evolución de la televisión que nos planteas. Jaime, lo mencionaba Germán con el tema de la aparición de Netflix y ahora el boom es las plataformas de video en demanda, entonces los grandes canales de televisión y los grandes grupos económicos que tienen a su haber canales de televisión hablan entonces del canal Play, porque es el canal que puedes ver a demanda. Pero resulta que en el caso de Prisma lo hace muchísimos años. ¿En qué está que en este momento haya tanto auge de una tecnología, pues que bien lo menciona también Germán, no es nueva? Sí, yo pienso que aquí hay una responsabilidad de quienes estamos, digamos de alguna manera vinculados con el tema de la comunicación en general y de la producción audiovisual en particular. Es evidente que hay unos monopolios que han logrado mantener unas audiencias cautivas, digámoslo así, y que reproducen el esquema, entre otras cosas, gracias a que el gusto, las preferencias van siendo también modeladas por estos mismos monopolios. Yo aspiraría, pero pienso más con el deseo, a que estas nuevas posibilidades de democratización de los contenidos empiecen a cambiar y a exigir, digamos, un nuevo modo de ver las cosas desde el punto de vista de la televisión. No es desconocido que nosotros tenemos dos canales comerciales, digamos, pero son los mismos que pasan por suscripción por cable en el caso colombiano y los colombianos ven los canales de televisión abierta por cable. Ahí hay una serie de cosas que valdría la pena revisar y eventualmente redefinir desde el punto de vista de política de comunicaciones y desde el punto de vista de la intervención del Estado, digamos, de que el Estado asuma un papel muchísimo más activo frente a este tipo de cosas. Pero además de esas audiencias cautivas, uno empieza a ver que empiezan a surgir otros, digamos, otros mecanismos en la nueva generación, la generación que podríamos decir está conectada, que es el consumo por demanda o el consumo de series en Internet o la concentración de la consulta de Internet. Entonces uno ve que los adolescentes, y ya se marca tendencia en el país con esto, que los adolescentes hacen su maratón de la segunda temporada de no sé qué cosa el sábado y se reúnen y ven y escogen y deciden y eso haría pensar que a futuro, por lo menos, quienes han manejado con cierta incluso arrogancia, nuestras audiencias van a tener que replantear este tipo de cosas, porque ya no es posible que nos cambien la programación en cualquier momento, porque quienes tienen acceso a la consulta en línea pueden organizar su programación, ni es posible que nos concentren seis, siete minutos de propaganda en un rating triple A, etcétera, etcétera, porque seguramente el consumidor va a empezar a asumir otras posturas frente a esto que está ofreciendo el nuevo ecosistema digital, llaman algunos, un ecosistema digital que tiene múltiples entradas, múltiples salidas, múltiples posibilidades de vivir dentro del ecosistema digital, pero aún estamos, de alguna manera, a merced de quienes han marcado esas audiencias cautivas. Germán, mencionabas además un caso que tiene que ver con la Comisión Federal de Comunicaciones en los Estados Unidos de Norteamérica y ese reacomodo de la industria que tiene que ver con los que ofrecen servicios de Internet y cómo la pelea entre quienes ofrecen contenidos en demanda ahora ya no es con el televidente para que los vea, sino con los prestadores de servicios de Internet para que los transporten. Y es como, ¿va a ser el nuevo campo de batalla? Porque entonces la publicidad, como lo mencionabas tú, con la televisión abierta, pasa a ser una cosa desdibujada. Ahora entonces la batalla va a estar entre quienes producimos contenidos y los ofrecemos a través de una plataforma de video en demanda y quienes le ofrecen el servicio de Internet a los usuarios que quieren ver nuestros contenidos. El problema es que cuando echamos canas, vamos viendo hacia atrás las batallas en que estuvimos. Y son varias las batallas en que hemos estado. Hace cerca, yo creo que como unos 10 años, yo he escribido un breve texto que me dicen que se agotó, mis textos todos casi son clandestinos. Incluso he estado en dos o tres editoriales que quebraron después de publicar mi texto. Pienso que quizás, como optimista, que no fue estrictamente por el texto mío, sino que venían otros textos que me acompañaron en esa hecatombe. Pero no me disgustaba haber estado en la hecatombe. Posiblemente a los dueños de las editoriales sí. Menciono una, concretamente la editorial Siglo XXI, que era del presidente Belisario Betancur y de otros inversionistas, en la que publicamos Pacho Lear y yo, el libro sobre discurso y razón, la historia de las ciencias sociales en Colombia, que quedó secuestrado en el secuestre. Cuando las cosas quiebran, se secuestran los libros. Los libros también se secuestran. Bien, no debería ser así, pero es una cosa que arreglan los juristas. Bien, en esa época, cuando empezó a discutirse el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos, ya había un precedente en un libro que había escrito Néstor García Canclini y Ernesto Piedras en México sobre el NAFTA y sobre los temas culturales y comunicativos en el entorno de los tratados. Porque el problema de los tratados, cuando yo estudié ese tema hace estos años, es que los tratados dejaron de ser un problema arancelario. Eso ya es como la televisión del pasado. Hay muchos temas del pasado. Lo arancelario es un tema del pasado. Ese no era el problema. El problema, claramente, de los tratados, y yo no sé si ya será así porque yo los dejé de estudiar, era que las disciplinas, es decir, los sistemas reglamentarios y jurídicos de los países que negocian en debilidad frente a las grandes potencias debe ser acercar su sistema reglamentario al de la potencia. Es decir, en términos concretos. En derechos de autor nos acercamos al sistema de derechos de autor anglosajones. Esto es así. Bien, cuando se hizo el tratado aquí en Colombia se discutía acerca de la papa. Y me parece excelente que se haya discutido acerca de la papa porque las manifestaciones de los paperos de ahora son el resultado de no discutir el tema sobre qué iba a pasar con ellos en el Tratado de Libre Comercio y el trigo. Pero no se discutía el tema de la cuota de pantalla de televisión, el tema de los subsidios para creadores de televisión, el tema de las grandes empresas de tecnologías, el tema de las responsabilidades de los prestadores de servicios de Internet, etc. No lo discutíamos los países que entrábamos débiles en la negociación. Mas sí era un punto fundamental para los países que entraban fuertes en la negociación. Pues bien, 10 años después estos son temas, como el que acabas de plantear, temas neurálgicos. El problema no es solamente el problema de la creatividad en el entorno digital, la creatividad en Internet, sino también el tema de la distribución y la circulación de contenidos a través de Internet. Pero también el tema del derecho a la intimidad de la gente en Internet. Pero también el tema de la forma de control de grandes potencias, como los Estados Unidos o como la Unión Europea, sobre los contenidos que hoy pasamos a través del teléfono sobre el cual están chateando y que forma parte de un magma de información que es controlado centralmente, ya no solamente por los gobiernos, sino sobre todo por las agencias de seguridad. Luego, hay asuntos que se jugaron hace 15 años y que están notando las consecuencias hoy. Lo que debemos hacer es ahora pensar lo que se juega hoy y que se van a ver las consecuencias dentro de 15. Entonces, Jaime, dentro de eso que nos muestra Germán, ¿cuál es el papel que juega entonces Unimedios y su canal Prisma? Y además toda la cantidad de contenidos que genera en torno a otros medios de comunicación, como es la radio y los impresos. ¿Cómo es el juego de Unimedios en este entorno que nos plantea Germán, pero particularmente en el tema de los derechos de autor? Porque creo que entonces es lo que sigue siendo neurálgico en todo este tema de negociaciones y es lo que está, de alguna manera, limitando o determinando hacia dónde va la industria. Sí, yo me apartaría un poco del tema de derechos de autor porque me parece que es una cosa que debo mencionar, lo que voy a mencionar por venir de donde vengo, de la Universidad Nacional y por los compromisos, digamos, de las instituciones académicas. Digamos que en general hay una defensa, incluso recientemente en uno de los periódicos de mayor circunstancia en el país, veía la defensa de la televisión como un problema de entretenimiento sin que hubiera otros compromisos a los que debería atender la televisión. Y obviamente yo sí sostengo que la televisión, si bien es un problema de entretenimiento, sus compromisos no se agotan allí. Digamos que uno de los temas que hemos empezado a trabajar fuertemente en Unimedios es cómo contribuir al incremento del capital cultural y científico de esta nación y creo que en Latinoamérica los medios podrían jugar ese papel. Evidentemente eso nos pone en una dinámica diferente porque como se ha vendido la idea de que televisión es entretenimiento y cultura y ciencia es aburrido y además con un agravante en muchas ocasiones quienes hacen producción en materia de cultura y ciencia la hacen aburrida. Entonces la cosa se nos vuelve muchísimo más difícil. Lo que estamos empezando a explorar realmente y de un modo más reciente porque nosotros tenemos ya una tradición relativamente sólida en la materia, de un modo más reciente es cómo nos podemos acercar más precisamente a esa posibilidad de capturar audiencias porque nuestras audiencias obviamente están bastante lejos de lo que son audiencias de circuitos comerciales, digámoslo así. La responsabilidad de las instituciones debe estar orientada fundamentalmente a eso. El cierre del programa UN Análisis que pasa por radio dice audiencia inteligente, estamos orientados a audiencias inteligentes. Yo digo que nosotros somos un mecanismo para evitar la banalización y la trivialización del mundo y eso es muy importante, eso es muy importante porque evidentemente cuando uno deja que el mercado regule completamente el tema de comunicaciones, estas cosas empiezan a pasar a un segundo plano. Eso tiene que ver con las audiencias cautivas que yo mencionaba anteriormente. Si no hay contenidos de mayor calidad, si no hay contenidos que presenten de una manera más asequible al consumidor los temas culturales, los temas ambientales, los temas científicos, pues va a ser difícil que quienes están del otro lado jugándosela solo por el mercado no saquen la mayor parte de la tajada. Y en esa medida Prisma, UN Radio e incluso UN Periódico está apostándole muy fuertemente a eso. Incluso ya no hablamos solo de difusión de conocimiento, sino de apropiación de conocimiento, que tiene mucho que ver con estas posibilidades de interactividad actual. Si nosotros podemos llegar no solo a hacer una divulgación, sino una difusión real, es decir, que el otro apropie lo que se está diciendo de una manera más efectiva y no solo desde una perspectiva pasiva, como se podía dar en la comunicación anteriormente, estaremos cumpliendo con esa tarea. Muy bien. Germán, otro tema que tocabas que me parece clave que abordemos, es el concepto de lo que técnicamente se conoce como must carry y must offer, que es la obligación de quienes ofrecen servicios de televisión por suscripción de incluir dentro de sus ofertas de programación los canales que están en señal abierta y el must offer que tiene que ver con la obligación de quienes tienen canales de señal abierta de entregar su señal sin percibir ningún tipo de ingreso a cambio. Juega para los dos. Ni el operador cobra al que ofrece la señal, ni quien ofrece la señal cobra porque la incluyan. Y hay una pelea que mencionabas que hay ahorita una discusión en torno a si dar o no dar, la señal o no darla, y mencionabas, y quiero retomar el tema, el derecho de autor. ¿Por qué es tan clave ese asunto en algo que incluso está ya reglamentado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones como lo es el must carry y el must offer? Porque cada vez más en las realidades que está viviendo el audiovisual, las situaciones son muy flexibles, son móviles. Cada vez estamos frente a hechos que mueven un panorama que no es un panorama fijo. Con relación, por ejemplo, al tema de derecho de autor, por supuesto, estamos en instituciones donde se genera conocimiento y ese conocimiento debe estar respaldado por, uno, el derecho que tiene toda la humanidad de tener acceso al conocimiento, a los bienes simbólicos, pero por otra parte, los derechos que están asignados, digamos, a la labor creativa de las personas, de los investigadores, de los creadores, etc. ¿Cómo conciliar estos dos ámbitos? Este es un gran punto, es un gran punto muy complejo que no está resuelto completamente. El asunto no se resuelve solamente sobre las disposiciones que en esta materia señala el mercado, porque el mercado iría claramente por dónde debe ir el derecho de autor y tiene todos los mecanismos para tratar de defenderlos. El asunto también debe provenir de este derecho general que tiene la humanidad de acceder a los bienes. Es decir, que la gente tiene derecho a que haya diversidad de puntos de vista, de puntos de vista sobre los hechos que están tocando su vida. Las universidades aportan otras perspectivas, no solamente los noticieros de televisión, si nos quedáramos con los noticieros de la televisión comercial, nos quedaríamos con una realidad demasiado recortada. Debe haber otras opciones de canales independientes, de canales comunitarios, de emisoras culturales, de emisoras de universidades, etc. La diversidad comunicativa debe ser salvaguardada y debemos buscar medios a través de los cuales esto se salvaguarda. Por supuesto, el hecho de que la libertad de que los canales de televisión abierta estén en la oferta de los canales y viceversa es algo que ya es, digamos, como aceptado. Sin embargo, en el caso colombiano es un punto que en este momento precisamente está en debate y finalmente lo que suena, el sonido que se escucha a veces en los debates es el sonido de la registradora, es el sonido de la moneda que cae. No es el sonido de cuánto le sirve a los ciudadanos, no es el sonido de cuánto somos como sociedad por tener capitales simbólicos abiertos, no es el sonido de cómo la gente tiene todo derecho a entrar al buen cine, recrearse, pero también pensar. No, es el sonido de que esta polémica en Colombia tiene para un canal el costo, el valor de 5 mil millones de pesos. Se escucha al final el sonido de la registradora, así como alguna vez lo escribió Henry Sbert, el premio Nobel de Literatura, que hacía una crítica a algunos editores que suelen recortar los cuentos para niños y recortaron una vez los cuentos de Gugiver y recortaron esa escena en que el gigante toma en su mano a la pequeña dama de tamaño de un dedal y la mira codiciosamente. Esa parte la cortaron para los niños, los niños no tienen por qué pensar en que puede haber una mirada codiciosa y que eso es el décimo mandamiento o el quinto o el sexto. ¿Mandamiento? Bueno, no, entonces dice Henry Sbert, sí, la recortan por una cosa y es que los adultos sabemos también lo que es la libertad, que se nos oye el ruido de las cadenas que vamos arrastrando. ¿Qué tal el sonido de la registradora? Jaime, con ese panorama que vuelve y nos presenta Germán, ¿crees tú que en el escenario de una televisión digital terrestre tiene cabida la propuesta audiovisual de Prisma TV y de Unimedios para que el gobierno o el Estado le tenga en consideración y por qué no a esa televisión que tiene otro sentido, que tiene otra orientación, que crea conciencia, ¿le habrá un espacio en el espectro radioeléctrico? Claro, siempre y cuando no suene primero la moneda de la registradora. Es muy posible. Digamos que parte de lo que he venido planteando tiene que ver con eso. Es cómo tener otros escenarios, otros canales, otras plataformas diferentes a las plataformas que en general son reducidas para quienes no tenemos, digamos, la capacidad económica y el músculo financiero para hacer circulación en otros canales muchísimo más, digamos, que tienen muchísimas más posibilidades. Pero hay ejemplos en Colombia que a mí me parecen de todas maneras supremamente interesantes. Los canales regionales. Los canales regionales se han sostenido y han capturado audiencias, digamos, que no tenían ningún otro mecanismo, ningún otro acceso a contenidos que eran de su interés, a contenidos que realmente estaban buscando pero que no encontraban y eso hace evidente que es muy probable que haya otros contenidos distintos de los que mueve el rating y distinto de importar el formato establecido y demás, que pueden pasar y pueden llamar la atención de los colombianos y de los latinoamericanos. Incluso yo pienso que estratégicamente nuestros países debían pensar en la comunicación audiovisual y en la televisión como un mecanismo de poder subir el nivel en general de nuestra población frente a temas tecnológicos, frente a temas científicos, frente a temas… estamos en plena sociedad del conocimiento. En la sociedad del conocimiento las regulaciones ya no se van a dar únicamente por el dinero, sino que están empezando a darse por otros motores diferentes. Pasamos del poder de la tierra al poder del capital al poder del conocimiento y entre más distribuido esté el conocimiento, más posibilidades tendremos de jugar en este panorama de globalización en el que nos estamos moviendo. Por eso yo sí creo que es posible que nosotros, teniendo acceso a los canales de nueva televisión digital terrestre, pudiéramos pasar contenidos, pero requeriría de una voluntad política fundamentalmente, que los modos de regulación, digamos, no estén subordinados a otras regulaciones que son las que están privando en este momento para seguir con el ejemplo de la registrada. Germán, a modo de conclusión, en dos minutos, ¿la televisión digital terrestre entonces redefine o no el modelo de negocio de la industria audiovisual? Yo creo que participa de una redefinición que hace años se está dando en el sector del audiovisual. Participa porque es complementaria de otras formas expresivas, incluso formas expresivas salidas de los circuitos comerciales, muy humildes. Por ejemplo, aquí en Ático, pude ver a unas mujeres campesinas, indígenas, víctimas de la guerra del Cesar y del Cauca, que vinieron a aprender a trabajar con cámaras, que temblaban cuando cogían una cámara. No tienen por qué temblar por coger una cámara y una cámara sofisticada, porque lo que importa es que con esas cámaras, esas mujeres pudieron hablarle a otras mujeres y a otros sectores de la sociedad colombiana de aquello que habían sufrido, pero también de aquello que esperaban, de sus visiones de futuro. Para eso son circuitos de expresión también. Y cuando vino el vicepresidente de Sony aquí, de Sony Internacional aquí, yo le dije, sepa usted, señor, que con sus cámaras, que con las cámaras que ustedes han producido, mujeres de este país han expresado también aquello que viven, aquello que esperan. Muchísimas gracias, Germán. Muchísimas gracias, Jaime Franklin. Y yo me quedo con algo y con el respeto que ambos me merecen, algo que voy a extraer un poco de lo que ustedes estaban mencionando. Se habla mucho de la neutralidad de la red. Yo creo que tendríamos que hablar de la neutralidad del espectro. Continuamos en el sexto foro de televisión internacional TV Morfosis, 60 años de la televisión en Colombia, Experiencias, Retos y Perspectivas, una coproducción del Canal Universitario Nacional Zoom, del Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana, del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!